Los demostrativos son palabras que utilizamos para determinar objetos concretos normalmente en función de su cercanía. El castellano tiene este, ese y aquel. Se usan como determinantes, esa pelota es de este niño, o como pronombres, me gusta aquel. En euskera tenemos palabras equivalentes. Au, ori, ura en singular y auek, oriek, aiek en plural. Son muy importantes y se usan muy a menudo en euskera. Es más, igual te suenan ura y aiek porque son los pronombres de tercera persona. Se colocan como determinantes al final del sintagma nominal. Para declinarlos, primero hay que aprender su forma en caso nork. Onek, orek, ark, auek, oriek, aiek. En singular cambian un poco, pero en plural coinciden con el caso nork. Ahora, para el resto de casos, quitamos esa marca ek del caso nork y añadimos la declinación correspondiente, que si recuerdas cómo se declinaba el número bat es muy parecido. Nork, nori y noren en singular o plural, el resto en indefinido, añadiendo eta. Au, onek, honi, onen, honetaz, honetan, honetako, honetara, honetatik. Ori, horrek, horri, horren, horretaz, horretan, horretako, horretara, horretatik. Ura, ark, ari, aren, artaz, hartan, hartako, hartara, hartatik. Auek, auek, hauei, hauen, hauetaz, hauetan, hauetako, El caso CEREZ, con los demostrativos, ahora es CERTAS, y AURA no se le añade la E de ETA. El resto de casos se forman añadiendo los sufijos a NORA y NOREN. LO HE VISTO EN ESTA CASA. HEMOS ANDADO POR AQUEL CAMINO. SE LO HE DADO A ESTOS NIÑOS. HEMOS ANDADO POR AQUEL CAMINO. HEMOS ANDADO POR AQUEL CAMINO. HEMOS ANDADO POR AQUEL CAMINO. HEMOS ANDADO POR AQUEL CAMINO.